Yo voy a dar un consejo a todos mis hermanos hondureños. Yo acabo de hacer un video en una pandemia, en un momento difícil, donde no tenía dinero para hacerlo, o sea, la cosa incómoda. Yo hice mi canción, puse a mi esposa a grabar con un teléfono celular, mis hijas hicieron el trabajo, ellas lo editaron entre ellas mismas en una computadora, en un programa iMovie, y el video ahora mismo está corriendo por todos lados y tiene toda la prensa de Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo loco que ya me voy a presentar por aquí con ustedes, y no paro, yo no paro, yo no bajo la guardia. Entonces cuando yo tengo la oportunidad de presentarme en un espectáculo, me da una oportunidad en Honduras, estar en tu espectáculo, yo voy a subirme a esa tarima, yo soy el mejor tipo del mundo cuando estoy ahí hablando tranquilo, el mejor. Ahora cuando tú me marcas dos para que yo me dirija al público, yo voy a dejar mi vida y mi corazón para que el público pase una buena noche. No yo, el público. Y si ese tipo de fundamentos los utiliza cualquier artista, puede estar seguro que va a tener el éxito que necesitan. Yo creo que lo que necesitan es eso, trabajar las redes duro, 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 y no se quiten, no bajen. Meterle plata a las redes influye mucho. Y creo que en Honduras el único que ha entendido de meterle billete a las redes se llama Cazave, porque hay un tema, Save Bay Bay, no sé si lo has escuchado, pero está metido, lo bailan en clases de zumba por todos lados. Cazave, Cazave Agrupación, Save Bay Bay se llama. Está muy bueno el tema, pegajoso para bailar. Y, ¿sabes qué me causa risa? Brother, se fueron. Yo apunto todo para estudiar. Mira, te voy a decir, mira, se fueron al parque. Oíme bien cómo hicieron el video los de Cazave. Y ojo, es el tema de Honduras ahorita es eso. Se fueron al parque con los instrumentos de percusión, una guitarra, un piano. Empezaron a hacer bulla grabando. Se vino toda la ciudad, que toda la gente que estaba en el parque, al oír la bulla, se vino ahí, brother. Video tan sencillo y está tan metido. Y la gente, lo que está haciendo la gente, bailando, el bolito que baila, el otro que baila, o sea, no tiene ciencia el video. Y se metió. Pero yo creo también, yo creo también que la canción tiene mucho que ver. Si la canción es pegajosa, si la canción... Yo te voy a decir algo. Yo hago una noticia, yo soy periodista. Yo hago una noticia y desde que yo hago... Yo hago reportajes. Yo hago muchos reportajes. Desde que yo lo hago, yo ya sé el impacto que va a tener. Wow. Yo sé si va a pegar o no va a pegar. Me imagino que ustedes los músicos es igual. Hacen una canción y decís, esto no va a ser un palo. No sé si pasa que ustedes dicen, esto no va a pegar. La menos que piensa es la que va a pegar. Sí, por ejemplo, Wilfrido Vargas hizo un álbum y le pegó el baile del perrito, que fue el relleno. ¿Me entiendes? Dice, yo tengo toda la fiesta del loco con Grupomanía. Para mí él es el gran representante del merengue de Puerto Rico. Me gustaría ver un tema de Punto Clave y Grupomanía juntos Honduras y Puerto Rico. Excelente Oscar Serrano, Dios te bendiga, hermano, desde San Pedro Sula, Honduras, Orquestas Hondureñas. Para adelante, Alex, con todo, dice Alex Estrada, parte de los mensajes que la gente... Oye, ya llevamos 50 minutos y no nos hemos dado cuenta, fíjate. Consumimos el tiempo, consumimos el tiempo. No nos hemos dado cuenta, no nos hemos dado cuenta. Ha sido una plática amena. Mira, a mí me gusta... Si vos mirás, esta no es una entrevista, hombre, aquí estamos platicando. Sí. Aquí estamos platicando, disfrutando, pasando un rato a menos, nos hemos reído, nos hemos analizado algunas cosas. Mira, qué bueno que tú me dices, yo respeto a los músicos hondureños, yo les recomiendo a los músicos hondureños, porque de repente, de repente yo te voy a decir qué siento yo que pasa. Siento que los dueños de los grupos hondureños se quedaron enchapados a la antigua. Siento yo que se quedaron enchapados a la antigua. Yo miro cosas en el escenario que yo digo, eso no lo tiene por qué hacer el músico. Por ejemplo, el cantante haciendo un live, transmitiendo, cantando y transmitiendo un Facebook live. Eso no, eso no es el cantante. Eso que lo haga un conserje, que lo haga un asistente, que lo haga el motorista, que lo haga cualquiera menos el cantante. Entonces yo digo, estas cosas son las que nos limitan o limitan al artista hondureño. De repente yo lo digo y se molestan. Dicen en ese maje que todo ando opinando. Pero yo lo miro y yo tengo un ojo más allá. Por ejemplo, yo te digo, la mayoría de los grupos de Honduras no tienen canal de YouTube. Claro, sí que ha sido. El mío lo estoy empezando ahora. Mira, te voy a contar. Yo tenía un canal de YouTube, oíme bien. Tenía un canal de YouTube con 96 mil suscriptores. A mí me lo robaron, me lo jackearon y me lo robaron. No, loco, a mí ese canal de YouTube me daba para vivir. Oscar, me daba para vivir. Ahorita estoy empezando y tres mil y algo tengo. O sea, no tengo nada porque estoy de cero, empezando de cero. No tengo nada. Pero los grupos de Honduras ni siquiera tienen un canal de YouTube. Tienen que organizar todo eso desde ahora ya porque yo te lo digo, yo he visto muchas cosas. Yo estoy pendiente de Honduras. Yo me meto aquí y busco diferentes cosas, lo que pueda. Tengo muchos amigos que me envían información de lo que está pasando en Honduras. Y hay demasiada música. Son demasiado buenos, demasiada musicalización. Y también quiero felicitarte a ti, Alex. Porque Ritmo Catracho, dándole la oportunidad a que la juventud, a que las nuevas generaciones valoricen culturalmente y respalden a lo que tienen en casa. Es algo incomiable. Es una labor buena. Es una labor positiva. Es una labor que habla bien de la gente. Yo como extranjero me siento feliz y orgulloso de escuchar una persona que defiende lo suyo así como tú lo defiendes. Me lo dijiste fuera de cámara, pero te lo quería decir aquí porque me parece genial tu idea, me parece genuina tu idea y me parece patriótico. Hay que respaldar nuestro, aquí estamos hablando de artistas y de música. Y hay que respaldar nuestros músicos, hay que respaldar nuestros talentos, hay que valorizarnos. Aquí en mi país una de las cosas que a mí me ha dolido mucho es que la música típica, la gente piensa que es música navideña. Y muchas personas jóvenes creen eso. Y no es real, ¿no? Nosotros tenemos una música que es para todo el año una música bien preciosa. Yo soy nacido y criado en la música típica y la conozco. Y eso duele mucho. Y cuando yo veo a una persona como tú que se preocupa por sus artistas, yo le doy todo el crédito y el pueblo va poco a poco entendiendo. Eso sí se lo voy a decirle a todos los muchachos. Dismo Católico está haciendo la fuerza que hay que hacer, pero no se pueden desesperar. Esto es un poco a poco y según vaya la bola dando vueltas y usted poniendo su información en las redes sociales con su canal de YouTube y todo bien puesto, yo le aseguro que va en poco tiempo, con poco tiempo, no más de dos añitos, los cambios internacionales van a ser muy, muy satisfactorios. Fíjate que una empresa, una empresa, una empresa hondureña hizo un estudio, una empresa hondureña en Estados Unidos, hizo un estudio cuál programa es el referente para los hondureños, cuál programa es donde la gente lo busca en las redes de YouTube, en Facebook, en Instagram. Salió Ritmo Catracho, pero Ritmo Catracho, mi canal, mi canal anterior, mi canal anterior tenía la música de todos los grupos, o sea, yo estaba subiendo videos en mi canal, subiendo, 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 vos te metes a mi canal de YouTube, vas a ver que lo que hay es información de grupos hondureños, te metes a mi Facebook, fotos de las bailarinas, fotos de los grupos, chavas bailando, videos de esto, o sea, se están moviendo constantemente. Yo tengo visitas, de videos, visitas en la página de Facebook, de YouTube, que también monetiza, también, también hay ahí otro poquito, videos de cuatro millones de reproducciones, de seis millones de reproducciones. Eso es, eso es lo que se trata. Entonces, yo digo, brother, ¿por qué los grupos, por qué los grupos no lo hacen? ¿Por qué los dueños siguen a la antigua? ¿Están a la antigua, Oscar? Pero lo van a hacer, lo van a hacer, yo estoy seguro que sí, porque... Bien, tenemos un pequeño problema con la entrevista, ya la estamos recuperando, porque está muy buena, está muy buena la verdad. No sé si me escuchas, Oscar. Sí, te escucho claro y fuerte. Ok, ahora sí, vamos, vamos, que se estaba como cortando. Ahora sí. Pues bueno, ya casi estamos de hablarte un poco de lo que estoy haciendo. Tengo... Desde que salí como solista, pues saqué una primera canción que se llamaba Marilu. Luego de eso tuve tres o cuatro canciones más, hasta que llegué a una que se llama Lola Sola. Todas esas canciones las pueden buscar por YouTube. Y después de Lola Sola, hice unas cuantas canciones más, y ahora estoy sacando una canción que se llama Dime que tú quieres de mí, que es para que te hable del video. Y ya estoy haciendo mezclas diferentes, buscando un sonido... ¿Cómo le haces esa? No, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo no? ¿Cómo le haces esa? ¿Cómo le haces esa? Dime que tú quieres de mí, dime cómo le haces. No. Ah, ella dice... Dime que tú quieres de mí, para poder enamorarte. Dime que tú quieres de mí, si yo ando loco enamorado de ti. Tiene un color que dice... Dime que tú quieres que yo haga. Dime que tú quieres que yo diga. Vamos a darle paso al corazón, que se queda la diversión para la cosa bonita. ¡Qué loco! Bien, Oscar, estamos ya aterrizando. Estamos ya terminando. Este año no va a haber aniversario de Rimo Catracho. Seguro que no va a haber. Pero ya tengo tu número de teléfono. Vamos a ver qué podemos hacer el otro año. Te lo digo, es un evento benéfico. Tienes que tratarme bien. Tienes que tratarme bien. Sí, porque, fíjate, te voy a decir una cosa. A mí me dicen que ya es tiempo que le metas a un internacional. Pero si yo voy a invertir un montón de dinero en un internacional para quitarle, para quitarle a los niños, sigo con los hondureños. Sigo con los hondureños. Yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Porque, vaya, te voy a poner un ejemplo. Solo te voy a dar cifras. Así, por decirte algo. Así que se me vienen números que me vienen a lamento. Me decís vos, Alex, yo voy a ir a tu evento por 10 mil dólares. Vaya, se me ocurrió una cifra. Estoy especulando. Si vengo yo y digo 10 mil dólares por 25 que esté el dólar, no. Doscientos y pico mil de pesos. No, 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 no. Hermano, yo te agradezco. Yo te agradezco. Ahora, si es SAC, consigue un patrocinador que me diga, yo te doy a vos caritos. Cobras lo que cobraslo. Cobras lo que cobras porque no le estás quitando a la fundación. Es que yo soy claro. Yo le digo a los grupos, por ejemplo, los más caros, le digo, loco, ¿cuánto me cobras tanto? No, te doy tanto. Esto es para los niños y acomodate ahí. Si se puede acomodar bien y si no, no. Pero sí, me encantaría, te lo digo, me encantaría tenerte en un aniversario. Por decir, vas a cantar 40 minutos, lo más, 40 minutos, 30 minutos. Y si la gente pide otra, se jodió la papada. Pues tenés que cantar otra y otra y otra. Pero ese es así. Hermanito Oscarito, te agradezco por la oportunidad, te agradezco por tus minutos. Aquí tenés un amigo. No dudes, tenés mi número. Tenés mi número de teléfono. Guardalo, ponle Alex Marquez, Ritmo Catracho. Te invito a ver mi programa mañana a las 2 de la tarde. Te voy a mandar el enlace para que lo mire. Y ahí vas a ver de lo que yo te estoy hablando. Seguro que sí. Pues nada, te declaro bendiciones sobre ti, sobre tu familia, sobre todos los que trabajan contigo en Ritmo Catracho.